Hola, mi nombre es Amanda y los saludo aquí desde Atlanta, Georgia. Miren, hoy hacen unos videitos, pero aquí le estoy haciendo un regalito a un amigo y quería aprovechar para que vieran esta plantita, que no sé cómo se llama, si alguien de ustedes sabe, este se lo agradecería. Este, fue su cumpleaños y yo le prometí llevarle una plantita. Este, y pues ya que tengo estas, le voy a compartir una de mi jardín. Entonces, este, eso quería transmitirles hoy ese mensaje, que este, que hay que ser compartidos, porque entre más damos, la plantita prospera más bonita. Este, yo creo que él se va a poner muy feliz, que le voy a sembrar este. Y lo estoy sembrando en este, en cualquier sustrato, bueno, en un sustrato normal, no le eché perlita porque, este, como yo ahí trabajo, yo voy a estarle cuidando su plantita. Bueno, yo lo digo, voy a estar ahí este, al pendiente de su plantita. Y este, 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 este cactus no necesita mucha agua. Yo lo riego allá raramente, yo creo que cada tres semanas. Entonces, a ver, voy a ponerle esta tierrita. Ya luego acomodo el mío. Nomás que, que no quería dejar de, este, de transmitirle ese mensaje. Este, este, que es una muy buena idea a compartir. Y, y las personas, bueno, él, yo sé que le gustan las plantitas, porque él me, él me compartió un codito de, de un arbolito, que creo que le llaman el, el arbolito de agua. Ahorita se los enseño. Entonces, este, él me dio una ramita, yo la puse en agua. Y fue como me, me prosperó. Entonces, yo le dije que yo le iba a dar dragon fruit. Entonces, porque se le hizo bien interesante esta plantita. Este, y ahí en la oficina, él tiene muy, este, tiene mucha iluminación. Así que, que esta, esta le ve muy bonito ahí. Y se va a poner muy contento. Porque, ¿quién no se pone contento de, de, de recibir este tipo de regalitos? Vamos a ver que, este, si alguien sabe cómo se llama esta, esta, esta. Mira qué bonita. Este, ahí se los agradecería que me pusieran, porque, la verdad, yo soy bien despistada y, este, y, y cuando me sé el nombre de una planta, no me gusta buscar a profundidad, este, de cómo se cuida, de dónde viene. Y, y, pero, ya luego, cuando pierdo el papelito, digo, este, ching, ya lo perdí. Pero, luego, esta sí ya tengo mucho, creo que sí tengo tiempo con ella. Este, la compramos entre unas amigas y nos las dividimos. Así que, que miren, aquí le voy a poner unas piedritas. Este, este, si yo vi el reto de, de una muchacha que, que tiene su canal, y tenía este, el reto de, de hacer un regalito, y yo ya le había prometido a, a él, este, darle una plantita. Entonces, qué mejor que, que darle una plantita de mi jardín. Este, compartir lo que yo tengo. Y, como quiera, no me va a pasar nada. Miren, me quedo yo con una, y esta va a tener después más, más, más bebitos. Así que, que no pasa nada compartir. Entre más da uno, este, más le prospera uno las cosas. A ver, le voy a buscar otra. Miren, aquí, y ya se lo pongo aquí. Ahí ven. Qué bonita vista. ¿Sí ven? Este, este, voy a ver si logro grabar su, su reacción. Que me va a dar pena, porque tal vez le dé pena. Pero si logro grabar su reacción, este, este, ahí yo se los, se los, este, se los comparto. Eh, muchas gracias por seguir viendo. Y, y para este video, ese es el mensaje. Este, hay que compartir. Y, y, lo poquito que uno tiene. Este, este, miren, aquí eran dos plantitas. Este, ya yo le di una. Y van a ver que, que más delante se me va a dar otro ojito. Entonces, este, este, muchas gracias por verme. Y estoy muy contenta. Gracias por el apoyo. Y gracias a las personas que han estado, este, viendo mis, mis videos. Adiós. Aquí está mi amigo con su regalo. ¿Estás feliz? Are you happy? Yes, thank you so much, Amanda. Why? Why are you happy? Because this is my birthday present. Why do you like the plants? Because it's a cactus and I can't kill it. It's hard to die. Who take care? You? Amanda gonna take care of me. Happy birthday. Este, en realidad, no, esa no fue su primera reacción. Este, su primera reacción, sí estaba muy contento. Solo que, este, había mucho trabajo ese día y me dio pena estar grabando. Este, pero ya luego yo le comenté que yo quería grabarlo para el video. Y sí lo noté un poquito apenado. Pero miren, yo creo que sí le dio mucho gusto. Y bueno, pues así los dejo con este video. Este, muchas gracias. Este, está pronto. Y gracias a todos. Adiós. Hay otra cosita más. Este, disculpen mi inglés. Este, soy malísima en el inglés. Pero yo creo que él me entiende. Ahí digo perro, pata, mano. Digo las frases, este, muchas. Pero él sí me entiende. Yo creo que lo que le digo. Y, y sí estaba muy contento con su plantita. Y solo que sí me dijo que no tenía las instrucciones de cuidado. Ni el nombre de cómo se llamaba. Así que, que este, ocupo de su ayuda. Quien sepa cómo se llama ese captucito. Este, se lo agradecería mucho. Y pues sí, yo le dije que yo lo iba a cuidar. Que no se preocupara. Cuídense. Hasta luego. Ahora sí. Adiós.